Noche tú verás que yo no me equivoco No me importa, a mí me gusta como es A mí me gusta como es peligrosa No sé cuánto como es, no sé cuánto como es No me importa, a mí me gusta como es A mí me gusta como es deliciosa Dime mami que lo que, dime mami que lo que Me mira así, tu cuerpo me pide mal Sé que te excitas un poquito Si te digo la verdad, acércate un ratito Pareciste algo rico, lo que tú te imaginas Esa yo no me equivoco Tú sabes lo que hace cuando me tiras A las tres de la mañana Porque sabe lo que te haría Tú sabes, tú sé que tú sabes Lo que hace cuando me tiras A las tres de la mañana Porque sabe lo que te haría